Este segmento llega a ustedes gracias a Camus Gas. Galón por galón, nadie te da más. Una persona muerta y seis heridos fue resultado de un aparatoso accidente registrado en la carretera que comunica La Vega con Jarabacoa cuando un camión impactó a un carro. Los heridos fueron trasladados al Hospital Luis Manuel Morilloquín. El fallecido fue identificado como Pascual Capellán Olivo, de 39 años de edad, residente en el sector de Villa Francisca de la ciudad de La Vega. Su cadáver fue depositado en la morgue del hospital local, mientras que los heridos son los nombrados Andrini Arizmendi Esteves Pacheco, de 21 años, Wilfredo Abinader Polanco, conductor del carro. Los Sagnin Soribel Esteves Pacheco, ambos de Santiago de los Caballeros, también resultaron heridos Giovanni Esteves Pacheco, Manuel Contreras, de 21 años, y su padre Darío Contreras, de 45 años, también fueron trasladados a centro de salud de esta región. Este segmento llegó a ustedes gracias a Camungas, galón por galón, nadie te da más.